Música En tu lado, señor, no me fui Tengo miedo, volver a caer Esta carne, señor, me decido Yo soy débil y puedo caer Voy herido, lloré El pecado a mi vida arruinó Un poquito y pierdo a mi familia Pero a tiempo mi Cristo llenó Una tarde que triste me hallaba A mi casa un amigo llegó De nuevo puedo vivir Y al momento mi vida cambió Música Esa tarde a mi esposa querida Que a mis hijos perdón me pedí Música Yo no quiero siquiera acordar Esa vida que yo antes viví Música Una tarde que triste me envía A mi casa un amigo llegó Música Me muestra el evangelio de Cristo Y al momento mi vida cambió Música Vamos a hacer una pausa hermano Acabo de reventar una cuerda Y luego cantamos Música Música